Muy buenos días a todos los televidentes en este espacio La Cita Jurídica. Guanevisión les tiende un saludo. Mi nombre es Andrés Almeida y hoy vamos a tocar un tema de gran trascendencia en la actualidad. Vamos a hablar sobre el maltrato animal bajo una pregunta que nos realiza un televidente. Escuchemos. Mi nombre es Rosmira Angarita. Quería hacer una pregunta. ¿Qué puedo hacer o a quién me debo dirigir cuando yo vea que alguien está maltratando a un perro o a un gato? Agradecemos a este ciudadano por esta inquietud que nos ha formulado. Primero empezaremos por definir qué es el maltrato animal. Maltratar a un animal no solamente consiste en golpearlo. El maltrato animal consiste también en no proveerle alimentación, no prestarle los servicios veterinarios necesarios o en otro caso privarlo de su libertad. Ustedes se preguntarán bajo qué normatividad se regula la ley del maltrato animal. Inicialmente la ley del maltrato animal la regula la ley 84 de 1989 la cual fue modificada por la ley 1774 de 2016. Inicialmente esta ley buscaba la protección contra el daño o perjuicio ocasionado a los animales. Esta ley, la ley 1764 en el año 2016 entró a modificarla dándole a los animalitos una calidad especial. ¿Cuál es esta calidad especial? Los define como animales sintientes, como seres sintientes. Ya no son unas cosas tal y como lo definía el Código Civil. Esta normatividad modificó tanto el Código Civil, modificó el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Nosotros como ciudadanos debemos ser conscientes de que con nuestros animalitos tenemos un compromiso. Además, tenemos unos deberes. En nosotros está respetarlos, abstenerse de causarle cualquier daño y si nosotros como ciudadanos presenciamos algún hecho de violencia ocurrido en contra de ellos, debemos denunciarlo. A su vez, debemos garantizarles un espacio de bienestar animal, debemos brindarle las condiciones dignas, brindarle un escenario donde ellos se sientan cómodos y tranquilos. La ley 1774 nos define unos principios. Entre ellos está el principio de la protección animal, que busca de cualquier manera que nosotros como ciudadanos no permitamos ningún abuso, ningún maltrato, ningún trato cruel en contra de ellos. Además, nosotros debemos garantizarles cinco elementos básicos para su bienestar. Los cuales son que ellos no tengan hambre ni sed, que no sufran ningún dolor físico ni psicológico. Además, que no sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido. Otra de las cosas muy importantes es que no sean sometidos a estrés y que se puedan comportar de una manera natural. El Código Penal nos tipifica esta conducta dependiendo y dependiendo de la modificación realizada por la ley 1774. La voy a leer rápidamente el artículo 339A. El que por cualquier medio o procedimiento maltratare a un animal doméstico, amansado, silvestre, vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá en pena de prisión de 12 a 36 meses e inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de su profesión, que tenga con relación los animales y multa de 5 a 60 salarios mínimos. Además, el Código Penal nos entrega una serie de agravantes dependiendo del tipo del caso. Atendiendo ya la solicitud que nos presenta el ciudadano piedecuestano, debemos informarle que cuando se presencie un caso de violencia en contra de un animalito, debemos denunciarlo ante las autoridades competentes. La misma ley 1774 nos indica cuáles son las autoridades competentes. Nos dice que serán competentes los alcaldes o quien haga sus veces o los inspectores de policía municipal o quien haga sus veces. Además, será una entidad competente la Fiscalía General de la Nación y si ninguna de estas entidades acude, un ente de control como en el municipio lo es la personería municipal. Ciudadanos, es muy importante que cuando evidenciemos un tipo de maltrato, ya sea físico o sea de que no se le estén brindando las condiciones dignas a nuestros animalitos, denunciemos, elaboremos un documento en el cual de una manera sencilla podamos narrar unos hechos y podamos acreditarlo con unas pruebas para que nuestros animalitos nunca sufran, no se les cause ningún perjuicio y las entidades competentes puedan ejecutar este tipo de normatividad. El llamado a la ciudadanía de Piedecuesta es a que acuda a nuestras entidades territoriales, a que pierda el miedo, a que sepa que los animalitos también tienen unos derechos. Nosotros como ciudadanos debemos abogar por ellos y acudir a estas las autoridades competentes. Como es de conocimiento, la personería municipal también realiza un acompañamiento y presta un servicio muy atento a los que no tienen voz. Entonces, la invitación es la siguiente, a que se realicen las denuncias ante las autoridades competentes del municipio para que se tomen cartas en el asunto. Espero que hayamos podido solucionar un poco o haber despejado la duda. La invitación a todos nuestros televidentes es a que participen por medio de nuestro fanpage en Facebook y además, si conoce algún tipo de, si se está vulnerando algún derecho de un animalito, nos lo haga saber. Además, les dejaré mi número de teléfono al número 317-3678-8911. Reciban un cordial saludo de parte de Guarivisión Televisión. Recuerde que yo soy Andrés Almeida y esta es la cita jurídica. Gracias por ver el video.